A partir de las 7 de la mañana del próximo sábado 19 de octubre, Mireles de Peregrinos iniciarán la ruta de fe que une Chacabuco con el Carmelo, en una nueva versión de la tradicional caminata al Santuario de Santa Teresa de los Andes y donde se espera concurran entre 80 y 100 mil personas. La actividad que año a año está enmarcada por la presencia de jóvenes, quienes son los principales protagonistas de esta peregrinación, ya ha sido materia de estudio por los distintos entes involucrados, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, los municipios de Rinconada y los Andes, empresas de buses interurbanos, carabineros y la Vicaría de la Esperanza Joven. En este sentido, se han definido una serie de medidas que se espera permitan el normal flujo de fieles en su caminata hasta el Recinto Santo. El presbítero Francisco Yanka, vicario de la Esperanza Joven, apuntó a que la idea de estas reuniones que se han realizado tanto en Santiago como en los Andes buscan principalmente coordinarse con los distintos servicios a fin de que todo resulte conforme los planes. Queremos justamente mostrar lo que significa una juventud movida con el medio ambiente, movida con el sentido social, movida con lo que significa el encuentro con Cristo y con los hermanos. Queremos mostrar cómo los jóvenes están realmente haciendo líos y están haciendo presencia en la sociedad, no solamente como un factor de denuncia, sino que también como un factor de transformación. En lo que respecta a carabineros, también ha dispuesto un planteamiento especial que comprende a más de 300 funcionarios policiales destinados a tránsito, prevención y orden y seguridad. En relación al primer punto, existirán cortes y desvíos de tránsito en algunas calles, principalmente en la carretera General San Martín. En todo caso, desde la Oficina Provincial de Emergencias en los Andes, Carlos Sálamos dijo que se trata del plan que se adopta todos los años en esta fecha y por lo tanto lo que se hace es afinar detalles en torno a una contingencia ya conocida. Delinear las últimas precisiones para que el día de la actividad esté funcionando y se pueda monitorear el flujo de personas desde la provincia de Chacabuco hacia la provincia de los Andes. ¿Como siempre se cerrará la calle de algún lado? Bueno, es parte de lo que se está definiendo ahora. Generalmente se trabaja con dos pistas habilitadas para el tránsito peatonal y las otras dos pistas para tránsito de vehículos que continúan por la ruta 57. Pero a estas medidas también se suman las recomendaciones a los propios peregrinos y que dice relación principalmente con las altas temperaturas que generalmente marcan esta jornada y que en muchos casos supera los 30 grados. En este sentido, el llamado es a concurrir con ropa liviana, gorros o sombreros para capear el sol, zapatillas cómodas, entre otras, pero lo primordial es llevar mucha agua.